Los mecanismos que nos facilita el mundo online bien utilizados son un valioso escaparate para mostrar los puntos fuertes de nuestra empresa, pero también pueden suponer un importante riesgo a sanciones si no tenemos claras qué obligaciones legales implican. Algunas de las cuestiones que deberemos tener en cuenta son las siguientes. En primer lugar, los textos legales de la web deberán estar personalizados y de acuerdo con la normativa vigente. Huyamos de los textos que copiamos de otras webs. Por muy similar que sean las actividades, una de las normas principales que nos impone la Ley 34.2002 de Servicios de la Sociedad de la Información para preparar nuestro aviso legal es la transparencia y la identificación que debemos hacer de nuestra entidad y de cómo vamos a desarrollar nuestros objetivos. Y, por supuesto, contemplando legislación vigente y no normas derogadas, por lo que deberemos revisar los textos actuales para que cumplan con el reglamento de la Unión Europea 679 de 2016 y la Ley Orgánica 3 barra 2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. En segundo lugar, la política de privacidad que se publique debe estar en consonancia con la implantación del sistema de protección de datos realmente implementado en la organización. En este punto, además, deberemos tener en cuenta todas las formas de captación de datos realizadas mediante nuestras herramientas online y detallar cuáles serán las finalidades a las que se destinarán esos datos, cómo se realizará el tratamiento de los mismos durante todo el proceso, a quién se comunicarán los datos y por qué y mediante qué medidas de seguridad garantizaremos la confidencialidad, la integridad y la recuperación de los datos. No debemos olvidar que en muchas ocasiones las empresas obtienen y tratan datos que son especialmente protegidos o bien referidos a menores o personas especialmente vulnerables. Por ello, es tan relevante partir de una implementación del RGPD correcta. En tercer lugar, el consentimiento del usuario será la base para la utilización de sus datos. Por encima de todo, dentro y fuera del mundo online, deberemos contar con el consentimiento del titular de los datos y para que este consentimiento se considere válido, deberá ser previamente informado, específico, expreso e inequívoco. Esta obligación de recabar el consentimiento será extensible para todos los datos referidos a información personal, por lo que no podemos obviar el tratamiento que hacemos de las imágenes, fotografías o vídeos, individuales o grupales, que realizamos dentro de nuestra organización con la intención de publicarlas en la web o en las diferentes redes sociales con fines de promoción de nuestra empresa. Y por último, deberemos contar con una política de cookies adecuada. Actualmente, encontramos en la mala formulación de la política de cookies una de las puertas a través de las que más denuncias y sanciones entran para las webs. El pasado julio de 2020 se procedió a publicar por parte de la Agencia Española de Protección de Datos la guía sobre el uso de las cookies. Tras esta nueva guía, todas las políticas de cookies se deben actualizar de conformidad a las nuevas exigencias, tales como que la información se debe facilitar en capas, la información será concisa, transparente e inteligible, el acceso deberá ser fácil con un lenguaje claro y sencillo y en ningún caso se aceptarán fórmulas de consentimiento tácito, sino que el usuario debe tener la opción de aceptar, denegar o configurar de forma personalizada las cookies que acepta. La gran ventana de Internet supondrá muchas ventajas para la divulgación y promoción de nuestros productos, servicios y nuestras ventajas competitivas, pero siempre habiéndonos asesorado previamente en estas materias.